Hola a todos, desde nuestra montaña favorita en la alta Galilea, en el Galil. No tengo modo de mostrarles con facilidad el paisaje a mis espaldas, pero todo el mar Quinerp está allí abajo. Y todas las montañas galileas y el valle nos acompañan en este momento con todas las memorias de miles de años de Kabbalah, de filosofía, de espiritualidad, de Tikkun Olam, de búsqueda de enmendar el mundo, que están por aquí. Y sabemos que vivimos con el tiempo. Vivir con el tiempo es muy fuerte, porque vivimos cada día, cada día de nuestras vidas, de acuerdo al potencial que el día trae para nosotros. De acuerdo a quienes queremos ser, tomamos las herramientas del tiempo, de la oportunidad, y a partir de allí hacemos lo que podemos. Igual que la proximidad geográfica nos determina, nos determina frecuentemente en todo. Si queremos practicar medicina de hierbas, entonces cualquiera que entiende de verdad el tema sabe que a mí lo que me va a curar seguramente es la hierba o la planta que crece en la tierra en que yo vivo, y no la tierra o la planta que crece en las antípodas. Del mismo modo, hay soluciones para hoy, hay herramientas para hoy, hay acciones para hoy, que no forzosamente son las herramientas o las acciones para ayer o para mañana. Y entonces tenemos que aprender a identificar cada uno de nuestros hoy, porque vivimos en presente. Y las verdades, las verdades que sabemos, las verdades que nos han sido legadas, las verdades que descubrimos y que revelamos, tienen que traducirse a cada hoy con la potencialidad específica, con la frecuencia, con la sintonía. Algunas semanas atrás, conversamos largamente acerca del mes de Adar, que ahora está finalizando. Y no específicamente acerca del mes, sino acerca de su nombre, sobre todo, de su esencia. Hablamos de la palabra Adar, escrita con Ain, hablamos de la palabra Hadar, escrita con Hey, y hablamos de la palabra Adar, que denomina Almes, escrita con Aleph. Y dijimos, entre muchas otras cosas, que ahí había un camino, un camino que va desde la sumisión hasta el esmero. Y que, por supuesto, se refleja, es paralelo al Tikún en tres etapas de todo, la enmienda en tres etapas de todo proceso evolutivo, que nos enseña el Baal Shem Toven, Ajna, Asunción, Abdalá, Discriminación y Amtacá, Endulzamiento. Concluimos, en aquel momento, que el mes de Adar tenía que servirnos para esmerarnos en el bien que queremos. Para esmerarnos con las herramientas que hay en nuestras manos, en ser lo mejor que es posible que seamos. Pero hay que seguir adelante. Y ahora tenemos que prepararnos para el mes de Nissan. Y hay algo muy loco en el camino, porque Nissan, no hay letras para intercambiar en Nissan. No hay Aleph, Hey o Ain para hacer nuestro juego favorito. Y encontrar entonces una escalera pronta ante nuestros ojos. Porque parece que no hay escalera. Nissan sale de la raíz Nes, milagro. Y un milagro no se produce por medio de una escalera. Un milagro se produce, en general, por medio de un salto. Parece que Nissan, el mes en que tiene que ver, en que tiene lugar la salida de Mitzrayim, la salida desde la esclavitud hacia la libertad. Ojo, no es un mes en el que vayamos a arribar a libertad alguna. Cada uno de nosotros eventualmente sí, pero el paradigma no lo es. Salimos de Mitzrayim, salimos de la opresión, lejerut, hacia el jerut, hacia la libertad verdadera. Y tenemos que saber cómo hacerlo. Decimos que Nissan sale de Nes, milagro. Milagro es una de esas cosas que solo se pueden lograr mediante un salto. Como decía Pou en algún lado, el único modo en que no se puede saltar un abismo es en dos etapas, en dos saltos. Un abismo solo puede ser saltado de una vez. Si intentas hacer un descanso en el medio, caes al fondo. Me trae a la memoria. Recuerdo Daniel Guinerman de siete años. Allá por el año 74, 75 del siglo pasado. Con un flotador a la espalda de aluminio en aquella época. No inflables como ahora. Un flotador de aluminio agarrado con una correa que apretaba en la panza. Aterrado. Aferrado al borde de la piscina del Club Bohemios en Montevideo. En la calle Pereira. Y me habían metido en esa piscina. Y estaba lleno de agua y yo no sabía nadar. Entonces hacía lo único que podía hacer. Estaba agarrado del borde con toda la fuerza de mis dedos. Pero parece que así no iba a aprender a nadar. Así podía patalear un poco. Familiarizarme con el agua. Pero nunca iba a llegar a sumergirme en el agua ni a nadar propiamente dicho. Tenía un profesor de natación que se llamaba Roberto. Que gastaba un bigotito negro bonito y que además era músico. Era músico, sí. Mi profesor Roberto, entonces, intentaba convencerme de que me soltara del borde. Pero yo sabía que era lo seguro para mí. De modo que lo seguro para mí era seguir aferrado al borde. Y no me soltaba de ninguna manera. Y Roberto empezó con sus chancletas de goma a pisarme los dedos. Roberto me pisaba los dedos de modo que yo tuviera que soltar, aunque sea de una mano a la vez. Y me pisaba. Y no me dolía gran cosa. Pero no me podía quedar con los dedos aprisionados bajo su chancleta. De modo que pisar, que me pisas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y un día, y otro día, y otro día, al final terminé nadando. Porque había que soltarse de esa piscina. Había que soltarse del borde de la piscina porque te pisan las manos. Y entonces hay que empezar a hacer así. Y cuando uno empieza a hacer así, de repente se da cuenta que ya sabe nadar. Que en realidad eso está built in. Es posible nadar. Pero eso no parecía posible mientras uno podía aferrarse al borde. Entonces, hay una suerte de crueldad. Te piso los dedos. Caramba. Eso no es amigable. It's not friendly man. Pero, ese pisarte los dedos. Es para que te des cuenta que las manos te sirven para algo. Tienes manos. Lo que tienes no son unos ganchos que te tienen agarrado del borde de la piscina. Tienes manos. Entonces, en el momento que te enteras que tienes manos, ¡Wow! Hemos salido a nadar. Hay un cuento que lo cuentan como Cuento Zen. Y yo solamente le voy a cambiar la etiqueta. Voy a decir que es jazidí, porque a la postre Zen y jazidut se parecen tanto. En muchas cosas, no en todas. De todos modos, se habla de un ladrón. Se cuenta de un ladrón profesional, cuyo hijo mayor llega a la adolescencia y un día encara a su padre y le dice Papá, yo ya soy grande, quiero salir a trabajar yo también, quiero ganarme la vida. Y dado que tú tienes un oficio, ¿qué más razonable que me enseñes tu oficio? Entonces, el padre, que de verdad tiene un oficio, es ladrón. El padre reflexiona un instante y le dice Hijo mío, está bien, esta noche vamos a salir juntos y te voy a enseñar el oficio de robar. Así acuerdan y a la noche, realmente, ambos visten prendas oscuras y salen padre e hijo muy contentos. La dinastía sigue, el negocio familiar va a tener buenas manos que se ocupen de él. Acá tenemos problemas, no, no tenemos problemas, sí tenemos problemas. Espero que no. A ver, no, no tenemos problemas. El negocio familiar va a quedar en buenas manos. Barujayem. Salen juntos, llegan a la parte trasera de una casa, una casa grande, y el padre le dice Hijo mío, vamos a entrar a esta casa a robar. Tú, mírame, sigue mis instrucciones. Hoy vas a aprender a ser ladrón. Bueno, hoy voy a aprender a ser ladrón. El hijo está muy emocionado. Por fin voy a tener un oficio. Entran con gran sigilo por una ventana. La casa tiene dos plantas. Razonablemente, hay gente durmiendo en la planta alta. Entran con mucho sigilo. Pasan la cocina. Entran a un cuarto. Parece que el padre ya sabía dónde estaba lo que él quería encontrar. Y de repente se dan con un enorme baúl. El padre, con gran destreza, abre el baúl y se ve que está lleno de todo tipo de cosas. Y probablemente el padre ya sabe que son cosas que les apetece llevar. De modo que el padre le dice, hijo, entra al baúl y empieza a seleccionar qué nos llevamos. El hijo entra en el baúl y entonces el padre cierra de un golpe la tapa del baúl, arrastra una silla de acá para allá para hacer mucho ruido y desaparece de la escena. El hijo no entiende nada. El tipo quiere salir del baúl, pero está muy pesada la tapa y se engancha con algo. Empieza a escuchar al hijo que, caramba, por el barullo que hizo el padre, parece que hubo gente que se levantó, se levantó de su sueño y están bajando a ver qué sucede. Se siente en una situación muy peligrosa, se siente bajo riesgo, se siente furioso con su padre también. ¿Cómo papá le va a hacer esto? ¿Qué clase de conducta, qué clase de entrenamiento puede ser hacerle esto? De modo que aguarda, aguarda unos instantes, la furia baja, se serena y se da cuenta que tiene que dominar la situación. Escucha pasos que van, que vienen, oye que los de la casa ven que solamente hay una silla movida del lugar, piensan que es algún animal, salen a buscar por todos los dormitorios algún animal y en ese momento entonces el joven le da un gran empellón a la tapa del baúl y antes de que nadie llegue a ver realmente qué es este nuevo ruido, él ya salió corriendo por la misma ventana por la que habían entrado y a toda velocidad vuelve a su casa. Al llegar va e increpa a su padre que está esperándolo sentado en su sillón de mimbre fumando una pipa y el hijo le grita papá ¿cómo fuiste capaz de abandonarme así? ¿cómo me hiciste esto? y el padre le responde tú querías aprender el oficio ahora aprendiste de qué se trata el oficio ahora ya eres un verdadero ladrón y el hijo comprendió que era solamente para sí y comprendió que se había convertido de verdad en un ladrón y que sin esto si no le hubiera sucedido esto claro, yo por tendencia personal mía habría preferido contar que el papá le hizo toda una escenografía para asustarlo sin que de verdad corriera riesgo y entonces me acordé que ayer ayer volví a ver la película de Truman Show que si miran en el muro de Yair Menagem que como todos saben también soy yo o en el grupo nuestro grupo Evidencia un grupo Facebook que se llama Evidencia van a poder encontrar la película y mi comentario al respecto entonces me di cuenta de repente que es una trampa espantosa hacerle una escenografía a alguien y tener todo bajo control alrededor es pretendernos dioses de alguna manera es ocupar un lugar que no es nuestro porque a los efectos prácticos ya estamos en realidad no hace falta que nos inventemos diosesillos pequeños hermanos grandes tíos que nos cuiden porque tenemos a Kadosh Baruj Hu que es el dueño de toda esta escena de toda esta escenografía y la Ashgajá Pratit la supervisión individual ya es eso que estamos pidiendo ya de verdad no estamos bajo ningún riesgo descontrolado está todo bajo control solo que no tuyo eso me lleva a otra anécdota hay un cómico un cómico yankee yo tengo un grave problema con los cómicos y con el humor es muy difícil hacerme reír y cuando encuentro a alguien que me hace reír lo disfruto enormemente pero eso me ha llevado a investigar a dedicar ratos a investigar a aquellos que tratan de hacer reír a investigar de que se ríe la gente y en general es bastante descorazonador son bastante descorazonadoras las conclusiones de este experimento habréis visto bueno hay una primera entrega también en Iair Menagem está en el grupo de evidencia una primera entrega un chiste traducido de una antología muy vieja en que estoy tratando de hurgar de verdad para hallar por un lado de que se ríe la gente y por otro lado que es lo que tratan de hacer aquellos que tratan de hacer reír a alguien porque nos es muy importante nos es muy importante reír y mantener el buen ánimo y no hay milagro posible sin tener buen ánimo y a veces hace falta cosas que nos hagan reír de modo genuino auténtico no reírnos del otro no burlarnos no no la risa guaranga sino la risa genuina y es un tema bellísimo de investigación no importa los efectos preste atención a un stand-up de un stand-upista un comediante americano que gusta reírse mucho de su propia condición de nigger de negro americano que se llama Kevin Rush Kevin Rush parece que ha tenido en pocos años un éxito impresionante como cómico ha ha hecho comedia incluso en el Madison Square Garden frente a miles y miles y miles y miles de personas y la gente se ríe mucho con él y me encontré entonces un stand-up de él y hablando de su vida personal y de su historia y no me lo quise perder y me quedé con no me hizo reír gran cosa como difícilmente me hacen reír gran cosa casi ningún stand-upista de estos tiempos en los que parece que la gente se ha vuelto tan alfabeta que cualquier cosa les hace cosquillas el caso es que contó en medio de su stand-up una anécdota con su hijo Kevin Rush dice que tiene un hijo de 5 años su hijo de 5 años juega a que es Spider-Man el hombre araña y entonces cuando quiere atrapar a su papá por ejemplo hace y le dice te atrapé en mi red y entonces el papá sabe que está atrapado en la red de su hijo y le sigue el juego si el hijo se enoja con el padre que es un paso más adelante entonces a veces también hace te atrapé en mi red y lo pone en penitencia lo deja preso en algún lado entonces el padre tiene que negociar con él de alguna manera y hasta hace poco tiempo o poco tiempo antes del stand up que vi parece que eso funcionaba bien y no había habido realmente ningún inconveniente muy grave que tuviera que ver con la condición de hombre araña del hijo de Kevin hasta que hace algún tiempo ocurrió lo siguiente prestad atención hace algún tiempo Kevin iba a buscar a su hijo a la escuela y de repente lo vio en el patio de la escuela y había otro niño más grande que él que se acercó a él le gritó algo y se le tiró encima y empezó a pegarle ¿y qué hizo el hijo de Kevin ante los golpes de un niño mayor que él? hizo y el otro empezó a darle piñas y a este y lo quería atrapar en su red en su telaraña pero parece que no había de verdad una telaraña y entonces el otro el otro niño le pega y le pega y Kevin corre hacia su hijo y piensa lo voy a salvar pero dice no, 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 no tengo que forzarlo tengo que forzarlo a que él produzca por sí mismo lo que lo va a defender porque yo no siempre voy a estar al lado de él cuando le pase algo así no puede ser que él confunda los dos mundos el de la fantasía y el de la realidad al punto de que lo masacren mientras él juega entonces se acerca y le grita hijo cierra fuerte los puños y defiéndete y el hijo se da cuenta de repente que le están pegando y que Spiderman no está funcionando y entonces de verdad cierra los puños y pa 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 y le da con todo al otro y claro el otro es más grande pero el otro se sorprende mucho de que de repente este niño lo agarra de sorpresa de modo que a la postre el hijo de Kevin le da y le da y el otro creía que tenía una presa fácil se da cuenta que ya no es tan fácil y prefiere retroceder y seguir irse a su camino entonces Kevin va y abraza a su hijo y lo levanta en andas creo que el cuento no era realmente así pero no importa cambiemos el nombre y es lo que precisamos lo levanta en andas y lo felicita lo hiciste muy bien hijo tienes que saber no siempre puedes jugar a que vas a atrapar a alguien esto es un juego no papá como un juego mira ahora entonces el niño apunta a su padre y le hace y el padre instintivamente se hace el atrapado y el hijo le dice ¿te das cuenta papá? me di cuenta que lo tenía apagado y por eso no funcionó pero ahora el niño sabe él cree o juega a que cree que puede atrapar gente en su telaraña pero ahora sabe que dispone de otra herramienta ahora sabe que puede luchar de verdad si hace falta tres cuentos tres cuentos tres cuentos muy básicos que de alguna manera son el mismo cuento tres cuentos que nos dicen que hay un punto hay cosas que no se pueden resolver en procesos procesos como los que describimos al inicio del mes de Adar por ejemplo hay cosas que necesitan hacer un salto y el proceso es solo una preparación para el salto nos acercamos a Nissan al Ness Ness es una señal es un portento es un milagro es algo muy fuerte que tiene que suceder pero tenemos que estar preparados para verlo para advertirlo tenemos que estar preparados y para eso vamos a vivir toda esa locura imagínense la locura impresionante de la esclavitud 210 años de esclavitud las generaciones y generaciones de esclavitud y después de eso de repente ¡pah! las macot los azotes sobre Mitzrayim sangre ranas ribonosh eran fieras salvajes una cosa atrás de la otra una cosa atrás de la otra es un vértigo es un vértigo insoportable todo es posible de repente no hay límites a lo posible eso es lo que tenemos que aprender si aprendemos eso probablemente de Esrat Hashem vamos a llegar a Pesach en el medio de Nissan nadando en la piscina robando casas o habiendo aprendido que no hay que robar casas y entonces montando un negocio porque ahora sabemos que somos capaces de hacer cualquier cosa y llegado el caso jugando jugando con todos los mundos simbólicos de nuestras telarañas que están muy bien que los necesitamos y que eventualmente funcionan porque funcionan con papá fíjate tú pero sabiendo que cuando es necesario disponemos de cuantas herramientas haga falta porque no hay nada que nos suceda que no tenemos herramientas para enfrentar y entonces vamos a salir de Mitzray entonces por orden de Hashem ya no es que van a ocurrir los milagros locos de las Makot de los Azotes no Hashem nos va a decir ahora sal de Mitzray y yo voy a salir de Mitzray yo voy a salir de Mitzray el que no está preparado para salir de Mitzray muere en Mitzray en el azote del Hosh en el azote de la oscuridad lo hemos estudiado juntos largamente el que va a salir de Mitzray soy yo Hashem me preparó me preparó toda la escenografía para que yo me dé cuenta Hashem me puso la tierra y el abismo y la tierra de vuelta y me dijo salta y el que tiene que saltar soy yo Bezrat Hashem Javrim esto toca a todos los mismos temas que hemos conversado tantas pero tantas veces a lo largo de los últimos 14 años que llevo intentando contar en video y en palabras estas cosas estas cosas tan necesarias para entender quienes somos de donde venimos a donde vamos para que para que si yo no sé realmente que es lo que hago que sentido tiene que lo haga Viglal que sentido tiene cada instante que vivo si no estoy preparado a aceptar a donde me conduce la vida con que herramientas cuento si yo vengo a este mundo para quejarme cada instante que tengo es una gota de fluido vital que cae desperdiciada en la nada y entonces vienen todos esos diosesillos falaces acerca de los cuales escribí ayer a propósito del show de Truman en Yair Menajem y en el grupo de evidencia al que están todos invitados vienen todos esos que nos tratan de imponer estados gobiernos policías poderes bancos cosas y nos dicen muchacho todo esto es tu dios este es tu mundo esos son tus límites y no la lección de la Torah y la lección del mes de Nisan y la lección del pueblo de Israel es que no es que vamos a salir de Mitzray Javrim vamos juntos nos acercamos a Nisan estamos en los días cúlmines de la oportunidad del esmero de Adar vamos a salir de Mitzray adelante gracias por acompañarme hasta aquí Libraja para todos nos acercamos a ver vamos a salir de Mitzray de Mitzray